¿Y cómo ha vivido tu papá tus logros? Bueno, bien contento, porque a pesar de todo yo sigo trabajando con él. Él tiene un programa con otros jefes que le dicen mula, mi padrino. Estamos ahí juntos, todo el tiempo hemos estado trabajando juntos. ¿Y cómo es trabajar en ese programa, guiar nuevos talentos y todo eso? Bueno, me siento bien contento porque a pesar de que estoy con mi papá y estoy con la gente que me crié y que me metieron a la cabeza que juegue pelota, que fue él y mi padrino. Y así sucesivamente.